Soy la directora gerente del CIFE, del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo y bueno, pues dar las gracias a todas las empresas que nos acompañan esta mañana en este espacio que llamamos el Cograsatorio. El motivo de reunirnos aquí es el proyecto MIRMA, un proyecto que se encuadra dentro de la segunda convocatoria de acciones urbanas innovadoras y del que forman parte el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el CIFE, la Fundación Santa María La Real, el Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada, la ONG CESAN y ASALMA, la Asociación de Sociedades Laborales de Madrid. Es un proyecto innovador y experimental y que además sitúa a Fuenlabrada junto con otras grandes ciudades europeas como Milán, Viena, Barcelona o Madrid, por lo que nos sentimos muy orgullosos. El objetivo de MIRMA es fundamentalmente generar un modelo de acceso al empleo eficaz dentro de un modelo integrador y de trabajo colaborativo y precisamente por eso estamos todos aquí, porque es imprescindible contar con una red de empresas que acepten el reto de cambiar el concepto de formación para el empleo, que nos ayuden a generar nuevos procesos formativos y además retos para cada uno de nuestros laboratorios, que entendemos que son nichos potenciales de empleo. Los laboratorios son producción verde, reciclaje, atención a la dependencia, programación, citarle de las cosas, fabricación digital y cátene y hostelería. Vamos a trabajar dentro de un marco de colaboración público-privada. Vamos a generar entre todos nuevas metodologías y nuevos enfoques que nos va a permitir generar un modelo que sea replicable, cosa que Europa valora muchísimo. Y bueno, también el MIRMA incorpora el emprendimiento y en esa línea de trabajo también pueden colaborar las empresas. Y a modo de ejemplo, os voy a presentar a un joven emprendedor de Fuenlabrada, es director de la empresa Unipeng y fue dragador del tercer certamen de premios al emprendimiento en nuestra ciudad. Os dejo con Adrián Domínguez. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Es un honor estar eminado hoy aquí en el acto de presentación de las empresas del MIRMA. Cuando me contaron el proyecto MIRMA, me pareció muy interesante por todo lo que podía suponer para la generación de empleo de Fuenlabrada, por ser una iniciativa que va a generar un modelo eficiente e innovador de acceso a empleo y sobre todo por caminar de la mano el Ayuntamiento y la imprescindible colaboración de las empresas que hoy están aquí para desarrollar nuevos mecanismos de inserción labrada. Es un orgullo como Fuenlabraño ver cómo tu ciudad ha sido seleccionada por la Unión Europea de entre más de 584 proyectos que se presentaron. Por eso quiero felicitar al Ayuntamiento de Fuenlabrada por su implicación y por todo el trabajo que está desempeñando para colocar a Fuenlabrada como una ciudad de primer nivel. Es admirable el impulso que está teniendo esta ciudad, sobre todo este último año, que además nos ha otorgado otro balandón europeo. Somos Ciudad Europea del Deporte 2019. Para eso hay que tener una mentalidad muy abierta y Javier Ayala y su equipo han demostrado que la tienen. Pero de todo el proyecto MIRMA, he de reconocer que a mí lo que más me ha interesado es que los nuevos proyectos incorporen el apoyo al emprendimiento. Es fundamental subrayar la importancia que tiene enseñar desde las instituciones públicas las habilidades para la búsqueda de emprendimiento. Pero es igualmente importante impulsar la capacidad de emprendedor. Aquí es donde yo quiero ofrecer todo mi apoyo a este proyecto. Ofreciendo mi colaboración como emprendedor para cualquier tipo de acción que haya que realizar por los emprendedores que se incorporen a este proyecto. Publiprem se ha sentido muy apoyada por todas las acciones que se han puesto a cabo por parte del ayuntamiento. Y desde esta tri, quiero agradecer todo mi apoyo, todo ese apoyo a cualquier emprendedor que a cualquier emprendedor de los brindáis. Ya que resulta muy valioso, sobre todo en los comienzos, que es cuando más descontentados estaban. Mi trayectoria comienza en octubre de 2015. La empresa en la que trabajábamos entró en concurso de acreedores. En ese momento, vimos la necesidad de crear nuestra empresa para dar el servicio a los clientes que dejamos en asistencia por el cierre y para generar nuestro propio apoyo. Nos pusimos a recabar información, a buscar nave y a contratar a los clientes. Hecha el 4 de noviembre de 2015, cuando inauguramos nuestro negocio, Publiprem. Nos dedicamos a la impresión digital en gran formato y a la publicidad exterior. Comenzamos con una nave en la calle Cuba, una zona residencial, una nave de transor 60 metros cuadrados, donde teníamos una mesa de trabajo y solo una máquina de impresión. Según iba pasando el tiempo, éramos conscientes de que la nave se nos quedaba pequeña, ya que habitábamos más maquinaria y más stock de pretensión. Es por eso que en abril de 2017 inauguramos nuestra ubicación actual, dos naves en el polígono de la estación de Fuenlabrada. La suma de las dos naves se extiende a 500 metros cuadrados. Una inversión elevada que era necesaria y rentable. Según íbamos creciendo, estábamos sumando maquinaria, personal y colaboración con otras empresas. Es ya en mayo de 2017 cuando teníamos seis máquinas para producir. Es el momento que decidimos presentarnos al tercer centavio del emprendimiento que convoca el emprendimiento de Fuenlabrada a través del CINCE. El 29 de mayo fuimos ganaronados con el primer puesto con una cuantía económica de 10.000 euros. Este premio ha significado muchísimo para nosotros, un cambio importante en nuestra actividad, no solo por la cuantía económica, sino por el prestigio que nos ha dado. A día de hoy hemos crecido en plantilla. Actualmente somos siete los trabajadores, ocho máquinas y un valor de maquinaria actual cerca de los 400.000 euros. Todo esto sabemos que no hubiera sido posible sin el reconocimiento del ayuntamiento, que nos ha permitido expandir nuestro negocio y acceder a nuevos clientes. Esta es mi historia como emprendedor y vuelvo a orientarme en todo lo que necesitáis en cuanto a apoyos emprendedores de este proyecto tan interesante. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Adrián. Y ahora interviene el alcalde de Javier Ayala, que ha apoyado y se ha implicado absolutamente en este proyecto y a que le da muchas gracias. Javier, por favor. Se me ha ido bien con... Se me ha dejado la rata, ¿no? Bien, pues yo quisiera, la verdad, agradecer las palabras de Arial. Para mí me supone... Me sube el nivel cuando me toque intervenir después de un empresario, un joven empresario con tan solo 22 años, pues que nos ha contado su experiencia, me parece que es motivador más que suficiente para que desde la administración local, para que desde el ayuntamiento de Fuerza Olada, nos pongamos a trabajar en todo lo que vemos hoy aquí. Todo lo que vemos hoy aquí, que yo voy a intentar explicaros, pues gráficamente, de lo que supone el proyecto en el que vais a colaborar todos y todas lo que hoy nos acompañáis en este salón. Ya hace prácticamente 3.000 años, pues tuvimos la iniciativa, además me lo lideré, llevo menos de alcalde que el proyecto lleva en marcha, por lo cual tuve la oportunidad de liderar este magnífico proyecto, un proyecto que decidimos desde el ayuntamiento de Fuerza Olada, plantear a la Unión Europea compitiendo con más de 500 empresas. Quiero decir que esto, lo que viene a suponer es que el proyecto era importante y que el conseguirlo, tener sus dificultades, pero también nos iba a proyectar a lo que significaba modernidad dentro de la Unión Europea, lo que significa estar a la vanguardia y lo conseguimos. Yo creo que ese fue el gran éxito de la ciudad hace escasos meses y ese proyecto, la verdad es que en un primer momento nos mantuvo a todos pues con mucha expectación, con mucho, bueno, pues vamos a ponernos a trabajar en ello, vamos a mirar cómo desarrollamos y la verdad es que ha sido apasionante todos estos meses que hemos estado trabajando, yo he tenido la oportunidad y es verdad que a lo mejor el alcalde no se debería implicar hasta ese nivel, pero estaba en las reuniones de trabajo de los técnicos, estaba en las reuniones de trabajo del diseño del proyecto y cada vez ha ido cogiendo más nivel de entusiasmo dentro del equipo del ayuntamiento. Un proyecto que va dirigido a la inserción laboral, un proyecto que es innovador, porque esa inserción laboral no va basada en cuanto a los métodos, lo que decía anteriormente Magdalena, de los cursos, de formación tradicionales, donde al final pues probablemente sean necesarios, nosotros vamos a seguir también en esa línea, pero habría que apostar y eso es lo que planteamos en la Unión Europea, apostamos un sistema en el que lo que queríamos, en lo que necesitábamos era abrir vidas, convertirnos en un laboratorio de ideas y como decía antes lo conseguimos y para eso necesitamos que empresas de la ciudad, empresas de todo, grandes multinacionales, empresas pequeñas, pero empresas comprometidas con Fuenlabrada nos echarais una mano para generar esta red de empresas, una red de empresas que era también uno de los factores que se valoró dentro del proyecto MIRMA, era uno de los valores que tenía porque lo innovador era que íbamos a trabajar junto vosotros y vosotras con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, con la Administración Pública y esto la Unión Europea dijo que era una buena idea así que vamos a desarrollarla y este es el comienzo, yo estoy convencido de que este va a ser el comienzo de una gran amistad por varias circunstancias porque nosotros lo que necesitamos con este proyecto es ponerle manifiesto que hay otra forma de hacer las cosas, una forma que va a ir destinada a que vosotros nos habléis de la experiencia, de la experiencia laboral, de las dificultades en la gestión de día a día y os vais a encargar vosotros, cada uno desde su perspectiva como empresa, os vais a dedicar de decirnos qué es aquello que tenemos que trasladar a aquellas personas que les vamos a intentar facilitar la inserción laboral. Yo estoy convencido de que esto va a ser un éxito, yo estoy convencido de que esto nos va a poner en la punta de lanza de las ciudades importantes en cuanto a cuestiones que tienen que ver con la generación de empleo, lo digo porque me lo creo y lo digo porque también es mi objetivo como alcalde, sabéis que yo quiero proyectar la ciudad afuera, creo que Fuenlabal tiene muchísimo potencial, tenemos muchísimo potencial, no solamente industrial, no solamente empresarial, no solamente, lo decía antes, en el avión deportivo, aunque somos ahora ciudad europea del deporte 2019, vengo escasamente cinco minutos antes de obvio de recoger un calardón que es ciudad amiga de la infancia, yo creo que estamos abriendo un espectro de trabajo muy interesante para tener a Fuenlabal en primera línea de fuego, haciendo cosas nuevas como siempre hemos hecho. Pero también, hablando de empleo y para finalizar, quiero poner encima de la mesa también, los servicios que aquí hemos potenciado en los últimos meses, me parece que es muy importante que conozcáis primero la instalación, una magnífica instalación de co-working y vivero de empresas que se ha estrenado prácticamente hace escasas semanas, pusimos en marcha lo que decía antes Adrián, el primer certamen para emprendedores donde incentivábamos que aquellos que tenéis buenas ideas las presentaran y se va a ayudar y eso se veía recompensado por los 10.000 euros que antes planteaba y como no, creo que la última gran iniciativa que hemos tenido que vamos a ir impulsando y que vamos a seguir impulsando son las ayudas que se han costado a los emprendimientos y a los emprendedores con 100.000 euros de ayuda directa para que puedan desarrollar sus ideas para echar una mano a aquellas empresas que lo necesitan. Para finalizar y así luego decís que me enrollo y no es mi intención pero quiero ser capaces de transmitiros lo apasionante que es el proyecto quiero que seáis capaces de compartir con cada ayuntamiento de que os vais a ser protagonistas de un gran proyecto en el que nos van a venir a supervisar muchos ojos en el que nos van a venir a otras ciudades personas de la Unión Europea a decirnos si lo que hacemos lo hacemos bien o bien porque yo creo que no puede salir de otra forma y a eso os invito os invito a que a través de la firma de este protocolo que hemos desarrollado rápidamente pero que hagamos la entrega del documento en sí pues que primero dar la gracias por participar segundo creo que es importantísimo que a la ley bandera de participar de un proyecto como este yo estoy seguro de que esto os va a generar réditos empresariales y creo que es importantísimo colaborar con el Ayuntamiento de Fuera Grada siempre es una garantía y colaborar en proyectos que tienen que ver con empleo y que tienen que ver con la Unión Europea estoy seguro de que os va a generar réditos empresariales y por último gracias porque estoy seguro de que esto es el principio de un proyecto muy interesante que en marzo seguiremos desarrollando con los BCLAF con los laboratorios estos de ideas con los laboratorios en los que nos van a supervisar y yo creo que esto no puede acabar de ninguna otra forma sino con un gran éxito por parte de vosotros y de la ley de Fuera Grada así que por mi parte nada más y muchísimas gracias el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Fuera Grada en el marco del proyecto europeo de innovación social y de empleo en BIMA ACCEM 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 Agrópolis Jardín Amaguit Alguien Social Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos, AMPLAS CESAR, Educación y Servicios De la Torre Maíz Vértica Ecolmarajos de España Flexible Kids, Lescom Tecnología Juan Béritas Fundación Obras Social Moe Mistura Fundación Telefónica Hay Ambiente Envego Mental Consulting Grupo Norte, Agrupación Empresarial de Servicios Telefónica Telefónica Y No Existencial Internacional Paper La Alfaroteca La Manada Innovación Social Colectiva Montaquí Montaquí La Estratégica Comunicación Paisaje Transversal Sector Drone Sector Drone Sector Drone Sector Drone Tévescó. Tosante. Verdearte a partidas verticales. Vortex Dimensión Digital. WTS Europa. Colegio San Isidro. Y ahora, por favor, los representantes de las empresas que suban al escenario para hacer una foto de familia.